Bueno, mi nombre es José Cobos, soy arquitecto por la universidad y soy escultor y ceramista por autodidacta, digamos. He empezado a trabajar desde eso ya desde hace cuatro años. Vivo en Cuenca y llevo enseñando cerámica también durante tres años ahorita. Me llamo Martina Vega, tengo 25 años, vivo en la ciudad de Cuenca. Soy diseñadora gráfica de profesión, pero me dedico a la cerámica aproximadamente ya unos cuatro años. Hay full cosas que me gustan de la cerámica. Me encanta que es un material que no contamina, que se cierra el círculo completamente siempre y pues eso le hace que uno no desperdicie ni cause ningún malestar al planeta porque bueno, hay entre algunas cosas que la cerámica contamina es también hacer mucho uso del agua, pero con eso nosotros ya lo hemos resuelto para manejar de mejor manera el agua. Y después de eso me encanta como la enseñanza de paciencia y presencia que tiene la cerámica que me da como, es mi trabajo, pero al mismo tiempo es algo espiritual también. En cuanto a valores, pues me daría humildad. Humildad es una de las más duras porque cuando uno se confía en la cerámica, la cerámica te devuelve tal lo que vos le das y si es que uno trabaja sin respeto o sin humildad terminan fallando muchas veces las piezas y eso es algo medio mágico. La paz, la paz que te da cuando trabajas con ella, igual todos estos valores que te enseñan, mucho respeto, humildad también, como ser paciente, respetar los procesos y se ha vuelto como una terapia así de todos los días, entonces eso es lo que más me gusta. Pues a mí me inspira mucho la cultura ecuatoriana y el mestizaje en el que habito yo también como sudamericano y ecuatoriano y algo a lo que siempre recurro mucho es a las culturas antiguas de este país y a la fauna y flora igual del país, es como algo que estoy súper conectado y con lo que me ha gustado como que siempre volver a ello para poder sacar inspiración sobre las cosas. La cerámica es todo un proceso en el que hay que tener sobre todo paciencia y respetar como esas etapas, entonces es desde que lo tienes en tu mente y luego empiezas como a crear y muchas veces, bueno a mí me pasa al menos que en el proceso como que a veces va cambiando la forma de lo que tenías como pensado al inicio, pero eso es también lo chévere, como que te va sorprendiendo y también te enseña como a ir fluyendo en el proceso y hasta llegar al resultado.